Muy bien, muchas personas me preguntan que si tienen derecho a tener abogado el día que vienen entrando al país, ya sea por tierra o por el aeropuerto internacional y vienen ingresando ya sea con residencia o con algún tipo de visa que le ha dado en la Embajada de Estados Unidos en su país de origen. ¿Qué tal amigos? Yo soy la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto con un nuevo tip para ustedes. Por favor, compartan. Estos tips los hago con mucho cariño y 30 años de experiencia para ustedes. Así es que entre más gente los vea, mejor me siento de saber que estoy ayudando a mi comunidad inmigrante. Muy bien, muchas personas me preguntan que si tienen derecho a tener abogado el día que vienen entrando al país, ya sea por tierra o por el aeropuerto internacional y vienen ingresando ya sea con residencia o con algún tipo de visa que le ha dado en la Embajada de Estados Unidos en su país de origen. Pues la ley es que no, no tiene derecho una persona pidiendo ingreso a tener abogado a su lado o llamarle si tiene un problema ni hablar con él por teléfono. Tristemente esa es la ley porque la persona se supone aún no está en Estados Unidos, está pidiendo ingreso, está aún fuera de Estados Unidos, aunque esté en el aeropuerto de Estados Unidos, está como quien dice en la línea y por lo tanto no tiene derecho a abogado. EILA, la Organización de Abogados a Nivel Nacional de Inmigración, ha introducido una propuesta donde están pidiendo que se le dé el derecho a un inmigrante que quiere ingresar a Estados Unidos de tener acceso a abogado, ya sea a su lado o que le llame si tuvo un problema o que tenga acceso al abogado por internet o por teléfono o por texto para saber qué hacer en una circunstancia donde el oficial lo está cuestionando severamente o le quiere cancelar la visa o quiere que firme un documento de abandono de residencia permanente. Ahora, mi tip el día de hoy es lo más importante para ingresar a Estados Unidos en calidad de residencia o visa de algún tipo temporal, es el ensayo con su abogado antes de ingresar a Estados Unidos. El ensayo de qué es lo que va a decir. Hay personas que han estado fuera demasiado tiempo, entonces ensayar qué va a decir, por qué, qué evidencias va a traer. Hay personas que vienen con visas temporales, el ensayo y saber qué decir, si encuentran que ha venido muy frecuentemente o que la última entrada fue apenas de cinco meses y medio, entonces el oficial dice, espéreme, usted se quedó casi medio año en Estados Unidos, hace tan solo unos meses y ya viene ingresando de nuevo, qué va a decir usted para que mejoren sus posibilidades de poder ser recibido y que no le cancelen la visa. Así es que el ensayo es clave para saber qué decir, qué documentos traer, hasta qué documentos portar en su persona y qué documentos no debe traer. Si una persona ha venido con visa de turista y trae talones de cheque en su bolsa o en su cartera o trae tarjetas de presentación de muchos trabajos donde ha trabajado y el oficial de inmigración le dice, déjeme ver su cartera o déjeme ver su bolsa o buscan en sus maletas si encuentran esta documentación, pues usted mismo se ha echado de cabeza al traer ese tipo de documentación. Pero hay otro tipo de documentación que podría ayudarle a comprobar que solo viene temporalmente si viene con una visa temporal y si es residente poder probar que no se va a quedar fuera del país a vivir, que viene entrando porque viene a regresar a su país o estado de origen en Estados Unidos con su residencia permanente y que no ha abandonado su residencia. Entonces, como verán, hay documentos que le pueden servir y hay documentos que pueden ser fatales. Así es que de nuevo el ensayo con llamada telefónica a un abogado de inmigración, esta es mi circunstancia, qué debo traer para fortalecer mi entrada y qué documentación debo presentar. Entonces, esto de nuevo aplica a residentes permanentes, los que vienen de visita con visa B1-B2, con visa de estudiante o visa de trabajo temporal. Ciudadanos es otro tema, pero este es para personas que vienen como diciendo déjenme entrar. Aunque tienen residencia, el oficial de inmigración decide con la mano en la cintura, usted entra, usted no, a usted le cancelo su documentación o su visa. Entonces, el ensayo, como dije ya varias veces, es clave. Entonces, por ahora no hay derecho a abogado con usted. Espero que esta propuesta de EILA tenga futuro y si lo hay y llegan a cambiar las leyes, aquí mismo les estaré informando. Así es que por ahora el ensayo es lo que los salva, ya que no tienen derecho a tener abogado con ustedes al venir ingresando por tierra o por aeropuerto. Compartan esta información. Yo soy la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto.